Esto es Calle 7 Calle 7 Calle 7 Preparate que la energía y el flujón Bienvenido a esta guerra de respeto Aquí no hay descanso, entiendo este reto Si está listo para que competir No será fácil, te tendrás que lucir Así que danse, y así no se canse En tu Calle 7 si cae que se levante Así que danse, y así no se canse Ahora llegar a la meta tengo que siempre se descanse Yo voy a seguir, yo no voy a parar Hasta llegar a la meta no me dejes entrar Yo voy a seguir, yo no voy a parar Hasta llegar a la meta no me dejes entrar Esto es Calle 7 Calle 7 Todo la mano usa el aire Y un lado a otro no pares Esto es Calle 7 Calle 7 Preparate que la energía y el flujón Ya comenzó Toda la diversión Esto es Calle 7 Ya comenzó Ya comenzó Cuando la diversión Esto es Calle 7 Sí Dai Ya comenzó ¡Eso! Vaya bonita manera de arrancar Calle 7 Cada uno de ellos mostrando sus actitudes y sus cualidades Más allá del baile, bienvenidos, aquí estamos otra vez en una edición En una nueva página de Calle 7 Honduras, su servidor Gustavo Vallecillo Nati Paz, un placer poderles saludar, bienvenidos a todos en casa Gracias por sintonizar desde ya, Canal 11 completamente en vivo Y también disfrutar con nosotros a través de toda nuestra programación En miotv.hn de manera internacional Las barras de los equipos hoy están encendidas, esa es la barra del equipo amarillo Y esa barra del equipo rojo Que han estado apoyando de principio a fin Ayer fue un día que parecía, parecía que el amarillo lo hacía Pero a partir de la segunda competencia, todo cambió En efecto, todo fue mintuando para ellos y al final Pues una inesperada victoria que marcó el equipo rojo Lo recordamos a continuación, ¿le parece a mí? Vamos a ver el docu Tercer semana en Calle 7 Se asomó con mucha intensidad y con buenas noticias que le darán un giro a la competencia Los equipos estaban listos para recibir una nueva semana y coronar de triunfos a su color Gaby Iniciaría estrenando color y estrenando algo más Un nuevo admirador Ahí escribo yo donde tal vez no estoy enamorado de ella Pero si llevo algo que me atrae de ella Que llegó a darle ánimos de una manera romántica Y mientras ella agradecía el gesto Anthony hizo su entrada al regresar al lugar que Felipe dejó Completando así la marea amarilla Felicidad Y pues a la misma vez nervios porque ya días no practicaba ninguna de las pruebas Y pues, pero igual no es excusa Los primeros 100 puntos se vendrían en par Con un duelo directo con un muro de escalada Donde la velocidad de Celeste y Saddam nos emocionó Haciendo la lucha a los amarillos hasta el fin Celeste para una campanada que es roja Montserrat, pues es una competidora muy buena Y tenía un poquito de nervios al inicio Pero gracias a Dios, todo salió bien Simplemente son cosas que pasan En práctica practicamos al lado izquierdo Y ahorita pues nos mandaron al lado derecho Pero está bien La segunda y la tercera competencia es de nosotros Y hoy gana el amarillo, tranquilo Y la noche continuaría de dos en dos Torre de Babel A más de uno nos robó el aliento Entregando todo de sí cada competidor Y entre caídas de Stephanie por no seguir las reglas del juego Los amarillos recibieron una sanción Eso es lo que estaba hablando ahorita yo con el capitán del equipo rojo De que se supone que uno no puede venir y meterse a ayudarle al compañero Ella lo hizo, pero ya está hecho Ya no podemos hacer nada Ya le dieron los 200 puntos y está bien La verdad en ningún momento le ayudó a nadie Yo hice mi trabajo Y si perdieron, perdieron No es mi culpa Que les pareció injusta señalando a Nicole de hacer lo mismo Y así dieron su victoria en bandeja de plata Pero aún quedaba tiempo para celebrar Y desearle un feliz cumpleaños a Gustavo Vallecillo Que después de su ADN pudo soplar las velas de su pastel Una tercera competencia llegó Máximo reto Podría ser la respuesta para los amarillos y poder recuperarse Pero no la tendrían tan fácil Los rojos darían lucha Pero lo lograron Provocando un desempate Estos 300 puntos ponen la situación grave para los chicos del equipo rojo Y Anthony como bienvenida fue elegido Pero no pudo con la velocidad de Eric Llevándose el inicio de semana a los rojos Y señoras y señores Mírenle a usted lo que está pasando En esta noche los defraudé Pero con perseverancia y práctica Creo que la práctica es el maestro Anthony es buen competidor No lo niego para nada Él está aquí Es por algo Lo llamaron por algo Y bueno Hay que seguir dándole Y felicidades a Anthony Que esté de nuevo aquí Y el momento intenso de la noche llegó La nominación Una decisión difícil tenían los capitanes Pero O'Neal No se complicó Y decidió que el nominado sería él El viernes se decide Si O'Neal todavía sigue siendo el mismo de la primera O no soy el mismo O'Neal de siempre Estoy cansado de ver a mi equipo perder Estoy cansado de no hacer las cosas bien Porque estoy fallando Igual que todo mi equipo Entonces el viernes Vamos a ver que es lo que está pasando acá Esto fue el lunes en calle 7 Que traerá este martes Segundo día de competencia Por lo general Cada vez que es una nominación El viernes lo voy a sacar uno por uno Ojo para mis compañeros Bocas en las pilas Igual me va a tocar uno por uno Si O'Neal se acaba el viernes Es porque el ciclo de O'Neal se ha acabado Pero si quedó el vivo el viernes Yo voy a acabar con todo No lo tomen como prepotencia Ok O'Neal Imaginémonos El chamo Saddam Eric Y hasta ahora son los que Le han puesto más velocidad Podríamos sumarle a Luis Reyes Si te tocara contra ellos Estarías dispuesto a sacarlos Claro si esa es la razón por la cual estamos aquí Porque aquí hay que demostrar Que uno tiene garra Y uno tiene fuerza De hacer las cosas bien Te sentís con toda la capacidad suficiente De eliminar al campeón de la tercera temporada La capacidad la tengo De que yo no haya estado en dos temporadas Esa es razón suficiente Para que un niño esté lento el día de hoy Si yo sobrevivo el viernes Esta cuarta temporada me la llevo yo Y ojo La bestia la tengo viva Así que prepárense que la bestia viene con todo Ok Te están escuchando tus muchachos Que hasta ahora necesitan Una sacudida Que necesitan Una bofetada Pero vamos a ver ¿Qué le dirías así? Así como lo dijiste a los rojos Que los vas a eliminar ¿Qué le tenés que decir a tu equipo? Quiero que pongan mucha atención mis compañeros Yo no quiero que perdamos esta semana Porque me voy a tener que enfrentar con ustedes Y eso me partiría el corazón Porque yo no puedo dejar ganar por ninguno de ellos Por más cariño que les tenga Pasó con Gary una vez Lo tuve que eliminar Igual con ellos Así que pongámosle de corazón Para que se define entre ellos Uno de los rojos te tiene que ir No un amarillo Ay, ay, ay Lo que acabamos de escuchar Es lo que esperan muchos seguidores del equipo amarillo Y que no lo esperan los del rojo Nosti Esto se pone interesante Apenas el comienzo del programa ¿Qué va a pasar este día? A descubrirlo Pero también A descubrirlo Estamos a punto de la primera competencia Gustavo a través de las redes sociales Un abrazo enorme a toda la gente que ya está con nosotros Vía Twitter Y también vía Facebook Recordalo Los puede dar me gusta Ahí nos encontrás como Calle7Honduras11 De igual forma a través del Twitter Utilizando el hashtag Calle7Honduras Y mencionando la cuenta ArrobaCalle7C11 Para buena noticia Ayer fuimos tendencia a nivel nacional Hoy también lo vamos a lograr Empezando a leer todos los comentarios Vía redes Ahí está Tony Pereira Activado ya con Calle7 Menciona la cuenta de Tavo Y en Nati también Buenas vibras para todos Los amarillos también nos comentan Torian Ahí está Un saludo para vos Para Joseph Y para Gaby también Que están conectados con Exa Con Calle7Honduras también Nelson Molina Ahí está Calle7 Espero Neil Saque uno a uno Como lo dijo en este momento También conectado Carlos Pastrana también nos comenta Ahí está Haciendo su comentario Saludos a todos los chicos Desde Patuca O Lancho Naomi Ahí está Haciendo su comentario también ¿Dónde está Kendi? Ya está lista En el set de Calle7 Nelson Molina Hace su comentario Ronnie Funes también Un saludo para todos los de Calle7 Dios los bendiga Hoy gana El equipo rojo También para Katerin Hernández Vamos rojos A ganar Jenny Ordóñez También hace su comentario Amarillos A competir con el corazón Ahí me estoy en cuenta De Kendi también En la personal me encuentran Naomi hace su comentario Genesis Interiano Saludos Vamos rojos A ganar Hoy Saddam Sos el mejor Kendi la mejor Eddie Noé También hace su comentario Un saludo desde La Ceiba Viendo el mejor programa de octubre La Calle7 Vamos rojos A ganar Recordalo ¿Dónde está Viendo el programa? Tegucigalpa Diferentes municipios Y departamentos A nivel nacional El sur del país El norte San Pedro La Ceiba Twitteado Utilizando las actas Calle7 Honduras Y mencionando la cuenta ArrobaCalle7C11 Nos preparamos Para la primera competencia De la noche Y es el momento De disputarla Sus primeros 100 puntos Llegan En el Torque Punto7 Este tendrán que Entrar y salir Los tornillos Y esto sí es muy difícil Vaya complicada competencia Buena manera En que se disputen Los primeros 100 puntos En ambos equipos Veremos Cómo le va a este muchacho A los que no han experimentado El Torque.7 A veces te traiciona Esa tuerca Y el tornillo Para sacarlo ¿Sí? Ok Señores competidores Ahí se ve a Alan Y se ve a Dorian Por equipo amarillo Y equipo rojo Señor juez Número uno ¿Estamos bien hoy? Sí Ok Está listo Señor juez Número dos Todo bien Señor juez Número tres Damas y caballos Niños y niñas Comenzamos en tres Dos Uno Calle 7 Arranca la competencia Acá se vienen Ambos competidores Equipo rojo Equipo amarillo Equipo rojo Con una ligera ventaja Allá arranca en este momento Y cuidado Alan casi se lleva para el público Sus tuercas Pero allá están A toda velocidad ¿Quién lo logre primero? Vamos a ver Esto puede tener ventaja Hasta este momento Dorian la está tomando Adiós Allá viene de regreso Para la primera Campeonada del equipo rojo Allá está tomando la ventaja Le dije que a veces lo traiciono Y a veces no Toca la campana Alan Ya había tocado Dorian Allá se viene a toda velocidad Stephanie La princesa de los elfos Contra Ella que la está alcanzando Con qué tranquilidad Allá va En adelante Sigue la ventaja En el amarillo Y con tranquilidad Relajada Sin mucho apuro Lo hace Stephanie Ahí está Como la liebre y la tortuga Ese es el viejo cuento Qué velocidad le puso en ahora Las tuercas Allá va Poniéndole Como debe ser Tal como le dijo su capitán Pero Allá va Stephanie Que es la que agarró la ventaja Miren nada más A pesar de que tuvo problemas Canceles Allá va Tranquila Adelante Dándole ventaja a su equipo rojo Es el turno de Luis Reyes Llega la campana De los rojos Es la número dos Y también llega A favor de Joseph Allá se viene Luis Reyes Del equipo rojo Oh Lo están retrocediendo No tocó ese cubo Esperemos Y recupera ese campo perdido Y está utilizando Todos los brazos Toda la parte del antebrazo Para sacar ese tornillo Allá va rápidamente A toda velocidad Joseph Melápez Está quedando atrás Mire qué impresionante velocidad De Luis Reyes Los del equipo rojo Parece que tienen Un buen profesor Que les enseñó Cómo hacer las cosas El equipo amarillo Se está trazando todo Hasta ahora Va Joseph acá Mientras vemos A la pequeña Celeste Recordemos El corazón de ella No es rojo Es Celeste Allá va rápidamente En busca de una tuerca Más también Los chicos del rojo Parece que están poseídos Por el espíritu de Ederlin Se acuerda que era muy veloce Una tuerca El torque punto 7 Le favorecía mucho Allá va rápidamente También a toda velocidad Monce del equipo amarillo ¿Será que tiene el mismo problema ¿Será que tiene el mismo problema que yo sentí? Mejor no lo digo En la gran final Pero pareciera que sí Allá está el equipo rojo Está sacando rápido Esas tuercas Y lo está haciendo ahora Monce Allá va para arriba Allá va Fernando Delante el chamo Con gran ventaja Para el equipo rojo Estos primeros 100 puntos Empiezan a inclinarse Empador de la marea Allá va También Brian A toda velocidad Utiliza muy bien Su estatura Sus piernas largas Para avanzar Pero ya el chamo Va muy adelantadito Con cuidado Brian Está con una sola mano Parece que no dan La vuelta suficiente La del equipo amarillo Mientras tanto La del equipo rojo Sí lo está haciendo Atención Se ocupa Revisión técnica Y según muchos Llegamos a los 2 con 44 Turno nuevamente De Dorian El equipo rojo Allá va con cuidado También uno que tuvo Problemas anteriormente En alguno de los canceles Pero ya con su guante Muy bien preparado Implementos completos Turno de alas De la zona sur Ingresa a toda velocidad En canceles El torque Punto 7 La velocidad La que están poniendo Los chicos del equipo rojo Parece que va a sacar fuego Ese tornillo Vea Allá va toda velocidad El señor Dorian De regreso Eso es A campanadas Y en distancia Para el equipo rojo Llamativa la manera De cruzar los canceles Del señor Dorian Hay una caída Un poco extraña De parte de Stephanie Parece que le echaron Vaselina a los pies Que tranquilita Sube y cruza los canceles Empiezan los apuros De parte del público Ahí está Stephanie Se está enganchando En los canceles Como si fuera La mujer araña Lo hizo muy bien Atención Que allá Que allá le viene Atacando Aena Veremos Si Ena Se pone pilas Ahora para sacar Esa tuerca Y parece que Stephanie No la quiere aflojar Mucho Porque le puede quitar El espalte De las uñas Allá va rápidamente Como quien le escuchó Ese llamado de atención Está poniendo la velocidad Está dando y va muy rápido Ena del equipo amarillo Puede ser la oportunidad Para recuperarse Pero no Allá va de regreso Stephanie Allá lo hace Stephanie Muy bien Técnica de Dunia Para subir los canceles Le está costando mucho Se preocupa el señor Saddam Si dependiera de Stephanie Subir los canceles Perdería el equipo rojo Según él Allá viene a toda velocidad El señor Reyes Luis Reyes Allá va rápidamente Empieza la velocidad De Luis Reyes También con una técnica Muy inusual Pero bastante funcional Amenazando Joseph del equipo amarillo Competencia que dura 6 minutos Estaba viendo Que se llevó Un pequeño golpe Ena Vamos a ver Si se va a ocupar Asistencia médica Mientras tanto Esta competencia Acaba para 6 minutos Estamos a punto De cantar ese último Por cierto Que bonita se ve La competencia Desde lo alto Estoy en una zona VIP Privilegiada Viendo como va la situación Hasta este momento Con la ventaja Del equipo rojo Contra Celeste Muy bien Allá vamos Llegamos a los 4 con 37 Oh ya se viene A toda velocidad Celeste Lista para Destuercar Esas tuercas Que van por ahí Van para adentro Ahora A poner esa tuerca Cuidado Que ya comienza a amenazar Monse El equipo amarillo No fue bueno Para meterla Para sacarla Pero si sea bueno Para meterla Allá va Ahí está Como en la canción Del Chevo Primero Métela y ahora Sáquela Allá va Toda velocidad Señores y señores Echa la limón A las uñas Estamos ya en el último El último minuto Son los últimos segundos De competencia Más interesante Que nunca Allá está Celeste Ahora sí Tiene indicaciones Hacer regreso Para la campanada Número 9 En favor De su equipo Rosco y Monza Muy cerca Con cuidado Que el equipo amarillo Podría alcanzar A los chicos de rojo Llegamos a los 5.21 Todo depende ahora De Brian Vean la velocidad Que está imponiendo Brian Se está poniendo nerviosa La gente Podría ser para el equipo amarillo Y él lo hace primero Es momento de ver La destreza en la mano A toda velocidad va El señor Brian Parece estar tomando Ventaja En su favor Ay, ay, ay Son 100 puntos Y parece que está peleando Por 300 Lo hace Brian Lleva la ventaja ahora Se está quedando Atrás El equipo rojo Qué preocupante situación Para el equipo rojo En esta competencia Que termina en 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y tiempo Eso nadie Absolutamente Nadie Lo veía venir Y si la gente De producción No dice lo contrario Los primeros 10 puntos Son para el equipo Amarillo Nuevamente Le recordamos En calle 7 Es que jamás Hay que parar De luchar Porque en cualquier momento Puede cambiar La ventaja De un favor Sin celebrar Sin celebrar Su primeros 100 puntos El equipo Amarillo Exagerado El ambiente Que se vive En los estudios De Canal 11 Con la competencia De verdad Nosotros seguimos Recibiendo Sus mensajes Via redes sociales En esta ocasión Utilizando El hashtag Calle 7 Honduras Utilizando la cuenta Oficial También Arroba Calle 7 C11 Linda Disco Nos comenta Excelente competencia Los del equipo Son increíbles Pero sin duda Soy roja de corazón Saludos Desde Taulave Comayagua Gracias por estar En Sintonía De Calle 7 También Julio Taura Nos comenta Ahí está Un saludo Para O'Neill Vamos amarillos A ganar Joel Delcid También hace su comentario Está Charon Con nosotros Ya viendo Mi programa favorito Vamos Fiebre amarilla Hoy A ganar También para Fernanda Manda un saludo También por ahí Alejandra Ramos Hace su comentario Saludos desde La Lima Aquí siempre ya En Sintonía De Calle 7 Honduras Vamos Guerreros Rojos Oneida Portillo También hace su comentario Saludos Saludos Desde Tocoa Para todos mis amarillos Y a nuestra Tocuegueña Ahí está Saludos para Paola También En su cuenta oficial Arroba Pau Yomajo Y si Fernanda Hueso Manda su comentario También Aquí Donde se compite De corazón En el rojo Vamos muchachos Nelly También hace su comentario Preguntando por el capitán De los rojos Ahí está Saddam También Peque Hace su comentario S. O'Neill Ahí también Saludos cariñosos Para el capitán De los amarillos Wilton Raudales Manda su comentario Vamos rojitos Que esta noche Fernanda también hace su comentario El mejor capitán Y siempre será Saddam Ahí está capitán Del equipo rojo Orice Flores También Saludos a Elías Flores Y a Gaby Palma Ahí se ha hecho el comentario Y el saludo también Joel del Cid Manda tu comentario Manda tu saludo Utiliza la hashtag Calles de Honduras Para que hoy también Seamos tendencia A nivel nacional Ya nos preparamos Para la segunda competencia De la noche Nati Gustavo Gracias Carlos Estamos listos Atención Que hoy los rojos En estos primeros 100 puntos Se vieron camarones Así como los camarones Pero cuando se duermen Que se los llevó la corriente Parecía que iban ganando Y de repente ¡Flau! Ahí está ¿Se acuerdan ustedes de esta competencia? Esta es la doble tracción Así Se van los 200 puntos Quien se ponga las pilas Esta noche se los lleva Competencia que le da muy bien A Saddam Pero Los demás Son viejos competidores Los que tiene ahí Atención Se prepara con Saddam Luis Reyes Stephanie La princesa de los elfos Paola Y Yari En el equipo amarillo Está Joseph Ena Onil Kendi Y Anthony Estamos listos Señores jueces ¿Listos? Nos vamos en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia A toda velocidad Luis Reyes Frente a Joseph Que no se va rápido Allá va la delantera Hasta el momento del equipo amarillo Pero acá Empiezan los problemas Con cuidado Con cuidado Que ahí se pueden llevar golpes Aún En esa competencia Que está tierna Para ambos Vea que la está llevando Una ligera ventaja Para el equipo amarillo Hasta el momento Es así Luis Reyes se queda atrás Cuidado Con que se le va Esa llanta De paso a la piscina Porque ese sí sería un problema Sigue la ventaja Es el momento Que puede aprovechar Ena Este pari también Con buen ritmo Se queda atrás nuevamente Allá va Recuperando la ventaja Para el equipo Competencia de 200 puntos Lo está haciendo Ena Sigue la ventaja Para el equipo amarillo Esta regañada Que le dio el señor O'Neill Y vea que velocidad Le está poniendo Atención Que hay duelo de titanes Ahora Y se lo está llevando La ventaja Y ahora Suya haciendo un gran trabajo Dura al final de la competencia Está bendiciendo Quien mucho habla Poco hace Y qué está pasando Se le ha caído la llanta Señor Joseph Este error Le está haciendo Que se saquen los pelos De la cabeza Y cada vez más problemas Porque tuvo la oportunidad De recuperar ventaja Con un error también De Luis Reyes Pero sigue la ventaja En favor de los rocos Estefany va despacito Con buena letra No se le caen las llantitas Allá va también Ena Del equipo amarillo Miren cómo lo hace Estefany Pareciera que lo va a desesperar Pero ella va Sigue No para Atención Que podría alcanzar Ena A toda velocidad En busca de esa victoria Allá va Estefany Es constante No se detiene También Ena Se ha quedado un poco trabada Hay problemas Le parece Que está dando mucho problema La doble tracción En el equipo amarillo Una campanada más roja Y entra en acción El señor de la velocidad Una falsa alarma Con él Atención Allá se viene Como loco Como un rayo Se viene O'Neill Como un rayo Que no sabe a quién Le va a caer Mientras tanto Sadán ya tiene todo frío Incalculado Está tomando la llanta Se lo va para arriba Con todo y el pañuelo Y ya sabe lo que hace Mientras tanto O'Neill Sigue todavía Desequilibrado Enfocándose en su equipo Y en la competencia Y no se si se percata Pero trotando Va en busca de la campana El señor Sadán Un signo de confianza Tranquilidad En esta competencia De 200 puntos Ganada Hace el momento Con el equipo rojo Avanza Paola también Gran trabajo Y constancia En esta prueba Que requiere De mucho esfuerzo físico No sé Me pongo a pensar Y ahora lo pongo A discusión Entre las redes sociales Ajá Se decía De la primera temporada Para muchos Fue la mejor Pero viendo a O'Neill Y viendo a Luis Reyes Sigue mi concepto ¡Oh! Tremendo golpe Se está llevando Kendi Sigue mi concepto Ajá La primera temporada Fue temporada fashion Fue temporada De pasarela Aquí de la segunda O de la tercera En adelante De la competencia De verdad Allá va A toda velocidad Esta competencia Dura 6 minutos Se pone más interesante Cuidado el señor Anthony Está a punto de caer Pero allá va En busca de otro pañuelo Ya la ventaja Es muy marcada En favor de los rojos Luis Reyes Entre la acción La vemos bien picada Por los sacudos A once Pero muy bien Ella sigue en la competencia Ojo con esas picaduras Llegamos a los 4 con 53 Estamos a punto Es más que estamos a punto Le echamos limón a la suya Porque estamos en el último ¡El último minuto! Y son los últimos segundos Muy difícilmente El equipo marido Recobre esta ventaja Que le ha sacado El equipo rasgo Es el turno de este Este es un errorazo De parte de los rojos Hasta el momento Son 200 puntos Que ellos están llevando Parecía que lo hacían los chicos Venían con una gran actitud Vea la fuerza Vea cómo está El grito de Salar Cómo le dice Dorian También que se ponga pilas Stephanie Pero el equipo rojo Aún así Con ese paso lento De Stephanie Van por esos 200 puntos Ahí está avanzando Se está quedando atrás Senna Todavía aprovecha muy bien En la situación Con tranquilidad Despacito Y con buena letra Te acomoda las llantas En busca de una campana Nada más Y esta competencia Se está terminando Esto sí Como le voy a decir Ya tiene nombre Y apellido Estos 200 puntos Se llama equipo rojo Y competencia Que termina En 5 4 3 2 1 Y tiempo Es muy bien Si no hay nada Que decir Digo En contra del equipo rojo Muy nada Estos 200 puntos Son para el equipo Rojo Celebra La moneda roja Con su público Con toda su gente En sintonía A través de televisión A través de Canal 11 Ahí están Los 200 puntos Que ponen Esta situación Más complicada Y les recordamos Los jueves Son viernes De nominación Por mensaje Exactamente en vivo La competencia Es de verdad Y la competencia También se vive Vía redes sociales Ahí está Gente por parte Del equipo amarillo Y también del equipo rojo Un saludo para Katie Melisa Hasta la colina La Prisa En San Pedro Sur Conectada Con el calle 7 Honduras Ahí está Recuerden Ustedes pueden seguir Mandando sus comentarios Utilizando el hashtag Calle7Honduras Y mencionando la cuenta ArrobaCalle7C11 Salud para la gente Que nos sintoniza En diferentes partes De el país Recordalo Por ahí está En Tegucigalpa En Comayagua En Subatepeque En Subatepeque También Y en Choluteca Recordalo Si me ha dado tu comentario Para que los leamos Completamente en vivo Regresamos ya Con la tercera competencia De la noche Gustavo All right Muchas gracias Calito Si se prepara Para la última competencia De la noche 300 puntos Que tienen En parte de acá De planta Equipo rojo O equipo amarillo El que la gane Se lleva la noche Es el Pro Circuito X3 Así se pone Hasta el momento La situación Equipo rojo 200 puntos Equipo amarillo 100 puntos O sea El que esta noche Gane esta competencia Se lleva la noche Podría serlo El equipo amarillo O solo va a ser Alegría de pobre Con esos 100 puntos La llamarada De Tusa famosa Vamos a ver que ocurre En esta última competencia ¿Cuánto irá a durar? Solo producción lo sabe Allá se prepara Eric, Gabi, Fernando Y doña del equipo rojo Por el equipo amarillo Está Anthony Monse Tenemos a Alan Y también a Brian ¿Listo señores jueces? ¿Listo señores jueces? Fue el número uno Muy bien El número dos Y el tres me dijo Que sí Nos vamos ahora en tres Dos Uno Calle Siete Allá va La competencia Muy duro El señor Anthony Contra Eric Empieza la ventaja Marcarse puede ser De parte de Eric Pero mire Está aprovechando muy bien Su condición El señor Anthony Tiene que reacondicionar Todo lo que ha vivido Dentro de Calle Siete En la temporada anteriores Ahora ¿Quién lleva la ventaja? Vea usted Esto está muy bien hasta ahora Vea Lo están haciendo increíble Ambos chicos Ahí está El despertar de Anthony Va por arriba Él sabe cómo se hace esto Le está llevando la ventaja Ahora a Eric Hasta el momento Eso sí Allá va rápidamente En busca De 300 puntos importantes Para su equipo amarillo Muchos saludos A toda la gente Siempre en conexión A través de MíoTV.hr Competencia dura Competencia difícil No se ve Para quién es Está saliendo primero Eric Toca la campana Durpo ahora para Monse Del equipo amarillo Y allá va con todo Gaby también Hay algunas quejas De parte del señor Anthony Me imagino yo Que tiene que ver Con sus extremidades Pero allá va Monse haciendo Gran trabajo En esta ratonera Qué problema tiene Lo que pasa con Gaby Se desliza Y cae de una ratonera Se le ha caído el zapato A Monse Mientras la competencia sigue Esto no se para todavía Va por abajo ahora Como en el ejército Allá lo está haciendo Se viene a toda velocidad De Monse Pero también lo está haciendo Gaby Paramos la competencia Porque Monse No puede competir Chuña Como decimos aquí en Honduras Aunque muchos juegan Con mejor Chuña Que con tacos Sí Otro lanzado A ver Hasta dónde van a retroceder A Gaby Mientras tanto Monse Desde dónde va a arrancarte Estamos llegando Al minuto con 16 Ligera Pero ligera Ventaca para el equipo amarillo En este momento Vamos a ver Se reanudará la competencia Muchos saludos A mi buen amigo Kevin Zuniga Allá Con su esposa Gerling También están disfrutando De calle 7 Dice que le duele El estómago De ver las competencias Tan complicadas Eso es increíble Ok Sí Ya estamos listos Señores jueces Estamos listos Vámonos nuevamente En 3 2 1 Ahí ya se viene ya Venía Gaby Y también viene Monse Increíble que viene Esta competencia Allá va En busca de la victoria Le están diciendo Que por ahí no es Está arriba Y toma ventaja Gaby Se está Se está desconcentrando A Monse Y esto les puede aprovechar Gaby Aunque le está pesando Un poco el cuerpo Mientras allá está Aprovechándolo Monse Hasta ahora Será que tiene peso extra A ese tenis Que se le puso otra vez Porque allá está En este momento El problema Pero la ventaja Nuevamente es de la chica Del equipo Mario Monse A toda velocidad Conoce muy bien La técnica La ratonera Y ahora sí la aplica En la primera Salió primero El señor Eric A tocar la campana Y aquí está Campanada igual Así para ambos Ahí ya se viene Competencia Luis Reyes Es el chamo El chamo Contra Brian En efecto Desde Venezuela A toda velocidad Brian también Conoce muy bien Las ratoneras Ya ha tolgado En experimentar Parte de esta competencia Y que enredadiza Se mira Esta competencia Esto sí es muy duro Atención Que está la ventaja Para el equipo Amarillo Hasta ahora Lo está haciendo Muy bien Brian Pero el chamo Con toda su experiencia No se puede perder Tiene allá Pecho a tierra No se despega Para nada Brian Ni siquiera para tomar Los pañuelos Lleva la ventaja Continúa siendo Del equipo amarillo Pero esa estatura Me parece Le están problemando A las ratoneras Se está quedando Atrás al equipo Rojo Atención Que podría ser Para el equipo amarillo O ya lo está haciendo bien Ya pasó Hay un golpe De Fernando Dicen que pare La competencia Sí Se ha golpeado La nariz Se ha golpeado Un diente Se ha golpeado Los labios Algo pasó Allá está Hay problema Con el señor Fernando Se retira En este momento De la competencia Para echarle un vistazo A su condición De salud Un golpe En la boca Me parece a mí Que Fernando Ya ha besado Muchas competencias Durante ya dos temporadas Ya ese sería El segundo golpe Que se lleva en la boca Y acá si hay problemas Atención Ahora el juez de campo También está Adquiriendo su curso De primeros auxilios Lo vemos Fernando no quiere ni hablar Fernando Vas a seguir en competencia No No va a seguir O está recuperándose Hasta ahora Ok Ahí lo veremos ¿Qué dirá el señor Juez de campo? Hasta este momento Sigue la intriga ¿Qué puede ocurrir? En caso De que el señor Chamo Deja la competencia Lo más normal Es que deje la competencia En su contrincante Directo Hasta este momento El señor Brian O puede ser reemplazado Por otro competidor Lo cual también Sería algo complicado Porque vendría alguien Que no está compitiendo Que está descansadito A dar batalla En los últimos segundos Wow Tenemos una noche Espectacular Hasta ahora En la que Llevaba la ventaja El equipo amarillo Con el señor Brian Y un pequeño tropezón Se ha llevado un golpe Fernando Del equipo rojo ¿Qué se estarán diciendo ahí? Mientras esperamos ¿Qué es lo que va a decir? El juez de campo Se va preparando Gente allá Que el equipo amarillo Algo debe estar pasando Por su mente No sé si sea un mensaje Para la producción Pero la vemos Con casco en manos Señor juez de campo Por favor Regálenos una respuesta ¿Qué va a ocurrir En esta competencia? Ok Vamos a ver Ahí está el juez de campo Atención Se prepara Bienvenido Bueno Si el competidor Ya nos ha dicho Que no puede seguir En esta competencia Debido a un mareo Que sufre Debido a lo fuerte Del golpe Por lo tanto No podemos Seguir reteniendo La competencia Y hemos decidido Ya retirarlos A ambos competidores Y que en su lugar Se han colocado Los competidores Del siguiente versus Para continuar con la competencia Justo el lugar Donde quedaron A continuación Producción Está buscando la repetición Para definir exactamente Sin que no haya ningún tipo De polémica Donde quedaron los competidores Decisiones No sé Iba a punto No Aguasalo En la rodilla Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar prácticamente En un duelo De muerte Súbita Se ha parado La competencia Que tiene una duración De 5 minutos Apenas A 32 segundos De llegar al último minuto Llegamos a Ahí está parada La competencia Los 3 con 28 Mientras tanto Eric se ha quedado Precisamente ahí Para que No haya confusión Aunque Muchos dirán Que no es ahí Vamos a ver todo Al final lo decide producción Ok El señor Anthony No sabemos todavía Si va a continuar En la competencia Mientras Allá vamos Con el juez de campo Señor Orly Monar También El juez de campo Nos tiene que contar Que va a ocurrir En esta ocasión Te escuchamos Orly Parece que está teniendo Las últimas conversaciones Y ahora sí Ok Si Este También el competidor Anthony Ha mostrado Síntomas Fuertes De mareo Debido a un golpe Que recibió En esta competencia Y ya Ya nos ha informado Que no puede seguir Por el fuerte mareo Le impide continuar En pleno la competencia Y pues Ya hemos tomado La decisión De también retirarlo Por beneficio De su salud Y que no puede Entropecer más Su bienestar Y hemos decidido Que en su lugar También Se han colocado Los siguientes Competidores Que siguen En sus respectivos Equipos En este caso Las mujeres Monse Por los amarillos Y Gaby Por los rojos Wow Y ahora viene La otra lucha ¿En qué posición Si ya estamos bien? Juez número 2 Juez número 1 Juez número 3 Juez número 3 Todavía no Estamos viendo La repetición Vamos a ver La ratonera Cuando Anthony Cuando Anthony Está pidiendo El cambio Por salir Así que Me imagino Que van a tener Que hacer los ajustes Precisamente así Como están Así es Pero Está algo confusa Gaby Gaby debe meterse Sin la última Estaba saliendo De la de arriba Ok Ya no hacen las indicaciones Y aparentemente Están cantando las órdenes De parte de la producción Y de los jueces Así como quedó todo Ok Hay nervios En el estudio Ya solo quedan Dos competidores Por bando Juez número 1 Ya podemos Juez número 2 Juez número 3 Juez de campo Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arranca nuevamente La competencia En busca de la victoria Allá va rápidamente Monse también Gaby Puede hacerlo Quien lo hace primero Allá va A toda velocidad En esta competencia Que se acerque Ese último minuto Con toda la cara Vean lo que está haciendo Gaby Pero también lo está haciendo Muy bien Monse Está saliendo Monse Y ya quedó En el corazón De Alak y Monse Por el equipo amarillo Por el equipo rojo Ahí está con todo Le está pasando A Dorian Atención Todo ha quedado Entre Dorian y Gaby Y esta ventaja Se está empezando a marcar Para el equipo amarillo Y aquí es donde Estruenan los chicharrones Ay, ay, ay Porque seamos Saca el último ¡El último! Último minuto Mío Bueno Llamamos al doctor Consuenciador ¡Ajá! ¡Wow! Cuando haya médico acá Ni nadie se va a golpear ¿Qué pasó? Ahí hay Algún golpe Que está afectando En este momento Al señor Dorian Se está tornando Muy confuso Muy problemática Esta prueba El tiempo Se está agotando El programa igual Y todavía No tenemos ganador Cualquiera diría Que son estrategias Como cuando piden Tiempo En los partidos De más que el gol Al final Pero dice Dorian Que va a continuar Ok ¡Ay! ¡Qué competencia dura! Estamos listos Ahí se habían quedado ambos La competencia está por concluir Dorian está En las verdas Alan ya viene Por la ratonera Señores jueces Podemos continuar Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Allá se viene Va con todo Dorian Va por la ratonera Mientras tanto Ya va por la banca El señor Alan Avanzadito en la segunda Y última ratonera Más bien ahora la tercera Dando la búsqueda Por esa campanada Para la victoria De su equipo amarillo ¿Qué está haciendo? Alan quería hacer Una paroma de circo Pero eso ahora Queda todo en las manos De Monza Con el equipo amarillo Mientras tanto Haciendo todo Un gran esfuerzo Dorian de los Rocos Y esta competencia Se terminaron En 6 5 4 3 2 1 Y tiempo ¡Oh! Entre lesionados Y golpes extraños Señores de producción Si hay algún cambio O se lesionaron ¿Se lesionaron ¿Se lesionaron ustedes también? No Parece que está todo bien Allá arriba ¡Oje! 300 puntos Son para el equipo Amarillo Y celebra con locura A las 4 A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Calle Cinta Online Un resumen total De todo lo que ha pasado De todo lo que ha acontecido En este martes A través de Calle Cinta Así que ustedes no se desconecten Tenemos ganadores esta noche Así que Así que ¡Gustavo! Y muy bien Tiempo premia Pero antes Hacemos descender Sobre Que nos dicte el género Obviamente vamos a conocerlo En este instante Muchas gracias Este es el sobre Es el momento de conocer Su veredicto final Y es hombre ¡Ay! 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 La profecía de O'Neil ¿Será que se va a cumplir? Vamos a esperar Que pueda ocurrir Es el turno de los chicos Señor Brian Lo esperamos por aquí Vamos Brian Dar el tiempo Rápido Conciso Muy buenas noches Honduras Este Te quiero ver Doria Noria nuevamente Podría ser nominado Si es estrategia Que pase ya O'Neil No te vas a arrepentir Va ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Respondiendo Viene Esa pequeña Monse Con confianza Bailando Queremos ver Un duelo de titanes ¡Sadam! ¡Oh! Y hoy Con su máscara De calaca ¡Uh! Calma, calma Le dice Al estilo Cristiano Ronaldo O sea Lo podría traducir Porque no se oye En el micrófono Si ¡Ah! Tienen Atención Buenas noches Te queremos ver Competista ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja! 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 El señor de Choluteca ¡Alak! Muy buenas noches Este Un saludo a toda la gente que nos ve ¡Dorian! Se da la mano Hay una amistad de por medio Y no hay palabras de parte de Dorian Se fijó que ellos sí se quieren Se saludaron bonito Se llevan muy bien Siguiente voto Al señor Anthony Quisiera pedirle perdón a mi equipo Porque no he tenido el mejor desempeño No me siento ni con la cara de poder dominar a alguien Porque sé que no he competido como debe de ser Pero por regla del canal Gloria ¿Y no más? ¿Qué pasa? Parece que he estrencido Tire con los ánimos por los suelos el señor Anthony Vea La princesa, la guerrera ¡Qué diabosal! Yo quiero mandarle un saludo a la Colocha Te amo Y Doren, yo te quiero ver conmigo ¡Ay, ya! Gracias equipo amarillo El pierna nos vamos a ver Porque ustedes mañana pierden ¡Oh! A ver ¿Qué pasó? Creo que el equipo amarillo Quiere con él se salve Y tiene miedo de matar a un grande ¡Ojo! Cuidado y nominan a Eric Porque no le tocaba hablar Pero también cuidado y nominan a Kendi Yo le escucho, Kendi, digan ustedes Lo mismo que ustedes hicieron con las mujeres Nunca me nominaron a mí ¡Oh! Oíme Con todo respeto Mi equipo sabe Que se habló para que fuera el capitán Pero como nace prepotente Y de abucón Te va el viernes ¡Oh! Estoy preparado El equipo amarillo Y ahora el que gane Porque ahora el equipo rojo gana Y eso aburre en Calle 7, hombre ¡Ajá! Yo no veo por qué Eric Viene a brincar acá Si no te toca a vos Estamos nominando nosotros No vos Que me nominen a mí Ahorita Y vos y yo Hacemos un último lento ¡Ese es un reto! ¡Oh! ¡Eric! ¡Eric! ¡Atención, producción! Hoy lo que te voy a decir Yo te voy a sacar a vos ¡Eric! ¡Eric! Te crees el pájaro loco Yo te voy a sacar a vos Te doy mi palabra Oye, suave, suave, suave Igual te vas el viernes Esto se volvió una locura Señores de los diferentes equipos Por favor ¡Eric! Necesitamos un orden Y hay un reto formal ¡Eric! ¡Eric! Que el equipo se haya organizado Para nominarme a mí Si tanta capitanía tenés Si tanto mando tenés ¿Por qué todos se te dieron vuelta? Buena pregunta ¡Buena pregunta! ¡Eric! Adiós! ¡Eric! ¡Eric! ¡Eric!